Soy Jorge Flores y voy a cantar la canción de Amor, Amor de Río Roma. Amarás y encontré caricias, besos y cosas que no me imaginaba, pero amor, amor, lo que se dice amor no encuentro, no hay nadie como tú que tenga tu calor, tu corazón, tu cuerpo. ¿Dónde estás amor? Porque yo con esta soledad no puedo, vuelve por favor, porque el amor, amor, solo contigo lo siento. Señor, trato de reírme, trato de sentir con alguien más y nada. Lo que un día te dije de amarte una eternidad se me hizo realidad. Pero fue imposible y empecé a buscar a alguien que así me amara y encontré caricias, besos y cosas que no me imaginaba, Pero amor, amor, lo que se dice amor no encuentro, no hay nadie como tú que tenga tu calor, tu corazón, tu cuerpo. ¿Dónde estás amor? Porque yo con esta soledad no puedo, vuelve por favor, porque el amor, amor, solo contigo lo siento.